Oh dear, humo Aguantalo, aguantalo Me quedé sin placas de escudo Aguantalo Ese arco que les digo yo que es Battle Royale Con el tatan que llegamos al final, llegamos segundo Y teníamos la victoria hermano, lo íbamos a ganar Estaba cerrando el anillo, y en el anillo habían 3 players Yo arriba de un Mammoth, y este buen arriba de un Yutiranus Y perdimos Estaba enojadisimo, guanchito Ya no te lo juegas, no esta wea Vale, calla, pate un mierda No, no me dejé wea Dejame hacer la wea del mapa Reme, y punto verde mas cercano que tenga ahí Punto verde Ahí lo marqué Ese mismo, ya está Subida de rango Obedéceme Obedéceme Respeta mi autoridad, yo lo marqué Ah, saltemos desde esta wea Una mochila mediana Una mochila mediana Pistola Uh, pistola para revivir Estas weas también tienen que llevárselas Agarro turma Con eso se pueden auto revivir Si es que ¿Bandage esa? Si No, la agarro yo Toma el Recon Drone Revive Pistols se llama Ah no, yo no tengo la Revive Pistols Lo agarre yo Drone de reconocimiento Que esto Trophy System Que fue esto Yo lo cambié por el Drone Tu ve si podí Es el de la escopeta Claro Acá hay dos tipos de granada mas que no tienen Recon y Snapshot Gunning Y estos weones de acá hay que matarlos o no? Creo que veo cuatro Si, son weones que Podamos matar Ehhh Matemos todos los culiados que están acá para hacer la misión Esto esta lleno weones Matamos todos po Ah no puedo marcar un No puedo marcarlos como infinitos Oh se me acabaron las balas No, no puedo disparar bien de acá Baja po Yo tengo Venga amiguito, quédate quieto Tranquilito No vamos a ver Gracias amiguito Tu hailer Toda la puta vida hailiando el hueon No separen el fuego amigo No separen el fuego Oh! Otro, hice dos headshots Oye Si me gusta que tengo una Pero bueno Vamos a buscar los Después Hay zonas que te salen La verdad es que no recuerdo exactamente Cuál ahora pero Si sale uno Lo he hecho acá yo Pero no tiene mira No tiene mira No tiene mira así que No sé si queréis usarlo No importa porque tengo una pura arma así que Sirve para desbloquearlo Si lo mejor hay Si lo mejor hay Si lo mejor hay Después le voy a poner mirar Cuando la tienes que leerla Voy a ver Natural SiE Igual esta entretienido Un avance, no? Dejarlo allá detrás, si Un avance es tonto por fuera Hay una C4 acá Insectables Uh, un arma que no Uh, esta arma fue Yo la tengo bloqueada Me equivoqué de nuevo En el colo de la granada Claro, se podría matarnos con su granada El costumbre Yo aprieto la E Hay una Latchman 762 Es buena La tomo? Toma la bomba Ah, pero no la equipe ¿Qué? Acá hay un shock Por acá hay un shock ¿Dónde está? Si tuvieran dinero Como yo Podrían No hay una autoridad No hay una autoridad No hay una autoridad Vamos Vamos Bravo Ya Compré una armadura Toma Una armadura de dos Dos ranuras Bueno Ahora te voy a equipar una segunda Placa Placaje Tengo placaje Tengo placaje Tengo placaje Tengo placaje Tengo placaje Acá dejé una mochila de mediana por ser así Si alguien le quiere Seguirá Tengo placor Te ayuda lo mismo Aquí hay otra arma Si le queréis Una Custom LNG La RPK O acá guardado? No, esa que está tirada Acá hay otra mochila grande Agarré una mochila así que tómala tú La mochila grande Aca? Aca hay una metralleta, y hay otra armadura de 2 slots Si, también una armadura de 2 slots, así que el galo debiese tomar la armadura La armadura acá, ahí Que es mejor, la metralleta o esta? Mira, te voy a explicar algo, te voy a explicar algo Abajo, donde salen tus balas de reserva, sale un icono de munición 182 Ya, sale un icono de munición, cada arma tiene un tipo de munición Los rifles y las metralletas comparten el mismo tipo de munición Si tu ponías SMG y pistolas tienen otro tipo, y escopo de detrás tienen otro tipo La ideal siempre es que no manejen el mismo tipo de munición En este caso tu no, tenia uno de francotirador y uno de rifle Cierto No, yo tengo dos Con el mismo tipo de munición Si No es que no lo hagas Pero... Si lo haces Lo voy a cambiar Es que esta es mejor que la que yo tenia La idea es que siempre usar las guas que le sirven La guas que no sirven La guas que no sirven puede ser lo que sea, porque uno no va a usar Hay una, hay algo que habla que es así como láser Y guas que se cruce, muere inmediatamente, porque esa es la que mas me sirve Hay un sniper, Javier, venga Venga, vestirme Por que el sniper que esta yendo? A ver Cambio de hecho Avísame cuando la campispa yo agarro el otro Como lo equipo? Equipar? Ajá Equipar Dice como que... Dice equipar Y como que no se, no se lo equipa No se, no se como hacer que te equipes Equipar Listo Ya Hay un sertex Javier, Javier Ese es el Nektor Aquí hay uno mucho más alto Pero como lo voto? Tu hazle click nomás a la guaya Anda al arma y hazle click Ya, click Click izquierdo Y ahora se me va a otra guaya el backpack Se me marca aquí en el backpack Ah, no, 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 no Teniii Ah, replace, aquí esta Replace Ya Ahí esta, dale Replace No se cala la guaya Ya, entonces anda a tu inventario Tabulador Toma el... Tabulador ¿Ya? Si Y hazle botón derecho al arma que querís botar A ver A ver Deja Request ¿Cómo no? ¿Cómo no te deja, man? Un poco más tarde Yo lo hago, alter Si, guay, no se, no se que le vas a al Javier, guay Y no puedo botar este Ah, mira, y que hago eso, que pasa? Hago, drop Drop Ya la botaste No, para ceñir la mano No, tranqui Qué guaya Por qué no puede, guay No sé Espera Ok Equipar Me choco a la mierda, guau A ver A ver, efecte de la caja Toma el arma que tenis tu Y la cid, botón derecho, drop Que se cae el solo, junto con la munición Ya mira, estoy acá Estoy acá Tengo esto, dice backpack, pero el backpack está vacío, no hay un arma encima No importa el arma que sea, todas se pueden botar al suelo, guau Ya, drop Brotado Pero cuando le pongo drop, se me va al backpack Y ahora le pongo este drop Y se me pone en mi, que estoy Bota la otra, bota el otro, el rifle, bota Bota todo, bota todo No, ahí algo está diciendo mal guau Ahí otro click guau, tenis guardar y soltar Si guau Básicamente, con el mouse El click izquierdo guardarla, que creo que se está ahí apretando Y el derecho a soltar Que es tirarlo al suelo Si Stow y drop, tenis Ah, ahí está Viste, yo la estaba guardando No soltando Ya, toma, te recogí la munición, guau No quiero tu munición No quiero tu mierda F, están las guau al revés, guau Equipa Equipa Ah, no, ya sé Equipa Ahí está, ahora tenía un sniper decente Cuidado, te puedo ir por ahí las bolas Este, bueno, bueno, la verdad es culiao Ya, pagamos la misión y vámonos de esta... Nos quedan 14 minutos para terminar el mapa, bueno Así que, borramos Tengo toda la presión ahora Prendimos medio blanco Javier, botaron el mapa Si, bueno, la cago Es que ahora, acá cheque, cuando te están diciendo Así como darle click El botón Te marca en el nado el que es Y tu blanco es... No Ya Javier, ponete en una posición Ven, una posición de sniper Tienes que... Buscarte cuando juguéis de sniper ¿Estoy aquí arriba? Yep ¿Qué? Sí, pero necesitas que estés arriba de esta, guau ¿No? Ahí, claro Ya Vamos acá Y allá, ya tenéis visual de los culeos Y yo con el Lalo, vamos a dispararles desde ahí abajo Para que se suban y tú les disparés ¿Ya? Ya Vámonos Lo cincuendo y empiezo Siento toda la presión, amigo Tienes que cubrirse Aquí vienen mis jugadores Tienes que cubrirnos Fíjate con el contra del suelo Ultra 1, DFI Están llegando a la posición de target Eso Ahí tenemos el puntería Oh, ya... Eh... ¿Cómo? Sí Aguántalo 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 Sí, desaparece el floreo Mierda Me quedé sin placas de escudo Mierda ¿Viste? Eh... Les van a hacer snipe, pero bueno... De hecho... Es la mejor arma más breve, güey He visto, güey, esquivo en todas partes de sniper, güey Y... Y... Juro que hasta... Sí, güey El otro día maté una parte entera solo con mi sniper en el aeropuerto, güey Como en la pista de aterrizaje es larga Ya Eh... Los güeyes querían cruzarla, güey ¿Estamos? ¿Estamos? Sí Ya nos matamos todos los culios de... Cuidado, hay un cable ahí Si suben a la esquina están molidos ¿Qué es eso? ¿Me voy a cortar el cable? ¿Dónde viste el cable? Ah, ya lo vi ¿Qué hago con el cable? Evítalo No lo pices Ahí, ahí, la marqué ¿Lo ves? Sí, el cable Ya Voy a ver si lo puedo hacer volar con una arena Oh no, cayó por abajo Pero... ¿La voló o no la voló? No 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 Aquí hay un armor, mira Combat Defense Armor Blade Juanjo ¿Cale? Tossing Frag Aquí A ver Aquí, aquí Ah, no, tengo, ya recogí Sí, gracias amigo Tengo... ¿Donde ahí? ¿Aca? Aquí estaba, aquí Parece que ya lo tomó No, no lo tomé Yo no lo tomé No importa No importa, no importa Tear gas wrench Ah, ¿se puede defusear? Ahí está, defuse No Tiene que estar muy cerca para poder hacer un defuse ¿Lo defusaste ya? ¿Está desarmado? Sí, ya está desarmado Sí, ya está desarmado Raciones, disco duro, dispositivo seguro de la mierda Ya vamos para arriba, no Hay un disco duro, ¿dónde? Yo tengo una misión que debe sacar Oh, oh Abajo, abajo Ah, sí, justo ahí Ah, pero ese es Tomb Drive No, un Hard Drive Hard Drive Ah, no sé, pues yo lo tengo en español Sí, disco duro Aquí hay un lighter Lighter Y aquí hay... Laptop Ya, completamos la misión Salgamos para que no perdan los objetos que tienen Ya Ahora viene la parte difícil Salir del mato Decir que los maten ¿Podemos...? Oh, mira, tenemos... Tenemos evacuación al lado Sigue también Ultra One, we're seeing increased activity in the area Stay sharp ¿Ese que dice 390? Sí Y... Si tú le apuntes con el... Si tú le apuntas... ¿Podemos ir? ¿Podemos? Sería genial, pero no No lo tengo Noías Oye Y tú le apuntas con... La mira Te aparece un número de... ¿Qué marcasas, weah? Como yo soy el 2 Ehhh Salen amarillo Yes Ya me estamos corriendo... ¿Y qué son los números? ¿Nuestros rangos o algo así como... El que juega más bacán en el 1as o algo así? O algo así No, abrimos son aleatorios ah ya podes ser tremendo pro como yo y tremenda mierda como tu y te dan un numero todo bien el tren todo porque yo soy el uno despues tomamos el tren, esta lleno de equipamiento bacan a la siguiente tomamos el tren sali full equipado esta mierda que estoy corriendo con ustedes, voy con el arma normal alien oculto, mina, cobertura equipar ah pero solté el tren me equivo el tren adonde estamos viendo significa que hay hueones que solicitaron para irse si hubiera una bengala verde en el aire quiere decir que hay players esperándonos pero como esta ahi solo humo nadie solicita el tren no no javier quédate aca tu no tirate de guata nomas y nos cubris con el sniper ya no no nosotros vamos a bajar y el choque no no por qué moviste eso para que no explote no para que bloquee el camino no ustedes tienen que bajar si no o o lo tengan que chocar y se vuelquen ya voy a subirme al techo a esta hueá no hay que ir hay que ir hay que ir arriba ese edificio no aquí es la montaña contigo ya suban 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 oh el flayer tiene una flayer pulso apere peor ¡jos agente es ash agente y el plat está exceso nada que lo el su pas el 1995 Porque... Pero player culio estaba tratando de matar al... al masco Abogas Viste? No lo dejé de querer matar a... Casi me lo piteo así, pero no tenía armadura Llevo... Todas los players usan armadura Oh, me he hecho sumada que yo tenía... Ya, pues... Se salvó... Oh, me mató... Se salvó... Oh, Dalostain Que es aquel... Pelotón... Explosivo